Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren aprender más sobre Kandaman y Demet Özdemir, miren nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Debido a su gran popularidad, el actor turco ha tenido que prescindir de uno de sus negocios. Kandaman es un hombre polivalente. Lo mismo te cautiva con las novelas, series y películas que protagoniza como te resuelve un caso judicial, y es que el actor tiene su propio bufete. Ambas actividades no son compatibles en su país, por lo que el turco se decantó por el mundo de la interpretación y seguía manteniendo el despacho de abogados en la ciudad turca en la que lo abrió. Las malas noticias han llegado para el actor y un nuevo varapalo sacudía en su vida, y es que por una causa de fuerza mayor se ha visto obligada a cerrar dicha oficina. Kandaman es uno de los actores más deseados tanto en su país como internacionalmente hablando. En todos los países lo adoran y tan grande es su popularidad que Kandaman ha tomado la decisión de vender su despacho de abogados en Bebek, provincia de Estambul. Mediante un comunicado, el actor informaba que ha tenido que deshacerse del bufete debido a su gran popularidad. Al parecer grupos de fans organizados, especialmente extranjeros, visitaban constantemente la oficina de Kandaman con tal de verle, aunque él casi nunca esté ahí. Aún se desconoce si el negocio lo volverá a abrir en otro lugar, o por el contrario ha decidido cesar con esta actividad por completo. De momento, el actor está centrado en su gran vocación y este pasado 4 de mayo recibió un gran reconocimiento en el Festival de Cine de Monte Carlo. Kandaman fue galardonado por su faceta humanitaria y solidaria y recibo a el premio la trayectoria social entre grandes aplausos y ovaciones. Kandaman recibe un premio muy especial en el Festival de Monte Carlo. El actor turco no puede estar más feliz tras haber sido reconocido con el premio la trayectoria social. Kandaman está de enhorabuena. El actor turco ha recibido un gran reconocimiento en el Festival de Cine de Monte Carlo que se ha celebrado en la Riviera Francesa. Sin embargo, en esta ocasión no han querido resaltar su labor actoral, sino que ha sido galardonado por su faceta humanitaria y solidaria. De esta forma, el intérprete ha recibido el premio la trayectoria social, un galardón que ha recibido con mucho orgullo entre grandes aplausos y ovaciones. En este festival, en el que se citan a numerosos famosos vinculados al mundo del cine, han querido premiar al actor turco por haber creado la fundación Kandaman para niños, dedicada a ayudar a los más pequeños que tiene que enfrentarse a diferentes problemas. En concreto, durante este último tiempo se han centrado en atender a los niños ucranianos que están sufriendo las consecuencias de la guerra. El actor se ha mostrado desde un primer momento muy interesado en poder ayudarles e incluso se le ha podido ver plantando junto a los pequeños una serie de árboles para pedir el fin de la guerra. Sin duda, una gran labor humanitaria por la que han querido darle este reconocimiento en la ceremonia que se ha celebrado en el Foro Grimaldi de Monte Carlo. A través de sus redes sociales, el actor ha querido agradecer el galardón que le han otorgado reconociendo que para él han sido momentos increíbles los que ha podido vivir en Monte Carlo, asegurando que está feliz de que reconozcan su gran labor, un hecho que para él es toda una motivación para continuar su trabajo. De esta forma Kandiyaman, que se ha convertido en uno de los actores más queridos tras su participación en series como El Hombre Equivocado, ha sido ahora reconocido por una razón que nada tiene que ver con su carrera actoral con la que se ha querido resaltar otra de sus grandes facetas. Kandiyaman grabará el turco en su país para Disney+. El protagonista de El Hombre Equivocado, que reside y trabaja en Italia desde hace un año y donde aún tiene pendiente grabar la serie Sandokan, regresa para rodar la primera ficción para Disney+, en Turquía. Las noticias que han rodeado en los últimos tiempos a Kandiyaman tienen más que ver con su vida personal que con la profesional, como a la más reciente que vuelve a vincularlo con la actriz Francesca Chiyemi, protagonista de su último trabajo Viola Comeil Mare. Afincado en Italia desde hace más de un año, el actor turco protagonista de El Hombre Equivocado estuvo en primera plana cuando se supo que protagonizaría la serie Sandokan, una superproducción italiana, y más tarde cuando inició su idille con la periodista italiana Diletta Leotta. Ahora, pese a que su vida sentimental sigue siendo objeto de curiosidad, se vuelve a hablar de sus próximos proyectos profesionales, como el que lo va a convertir en el primer actor turco protagonista de un proyecto de Disney+, en Turquía. Se titulará El Turco y lo grabará probablemente entre abril y julio, aunque algunos medios apuntan a que el rodaje comenzará en verano. Se trata de la primera ficción de Disney+, en ese país. Aunque el público aguarda aún verlo convertido en Sandokan, personaje para el que Kandiyaman se ha preparado mucho físicamente y no ha dejado de mostrar imágenes sobre ello en sus redes sociales, parece que la serie ha retrasado bastante el inicio de las grabaciones a raíz de la pandemia de COVID-19 y que no será hasta este año 2022 cuando comiencen. Una de las últimas fotografías que ha compartido recientemente el actor en sus redes sociales es precisamente una donde va vestido de pirata y la acompaña en el comentario, hasta muy pronto. Queridos amigos que muestran amor por Kandiyaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.